Ya, hola gente, vamos Ah, hoy voy a mostrar los autos que utilizo en los eventos de cronómetro Y los personajes, que pueden ir variando Pero, el auto principal que siempre uso es el Screaming Jack Junto al Zippo Veamos sus estadísticas Aceleración, un 10 Tiene el máximo Velocidad, un 9 Manejo Mira, resistencia tiene un 8 Manejo tiene un 6 Manejo es un 6 Bastante bueno el auto Sirve mucho en etapas que no tengan curvas muy curvas Como el Raitona Y es bastante bueno el auto Cuando uno quiere competir a full Eso sí, a full Lo único malo que se consigue solo en Halloween Solo en octubre se consigue el evento de Halloween Bonito auto Muy buena Y el Zippo Para qué hablar Es de velocidad Se necesita mucho En cronómetro Es el que más uso Digamos el Zippo Pero puede ir variando el personaje de velocidad Variado un poco Pero sirve mucho Mucho, mucho, mucho Vamos Vamos a ver cómo nos va Tampoco puedo hacer tan buen tiempo Por el tema de la auto Que están recalando Como yo ya lo tengo Me termino perdiendo mucho la motivación De querer ganar los premios Espérate Frena Ahora sí No puedo hacer tan buen tiempo Porque el primer lugar ya ¿Cuánto tiene? Dime que tiene 39 40 826 Wow Con el segundo lugar Tienen tiempos muy Muy parejos Está complicado Sacar un mejor tiempo El tema de no quitarle el auto Vamos Con mi segunda opción Esta El Bonnet Shaker Lo vamos a poner junto a Retz Que también Retz El mejor personaje Para utilizar En eventos de cronómetro Pero Solo etapas de Hot Wheel Solo etapas de Hot Wheel El Bonnet Shaker Excelente Tiene velocidad 9 Aceleración 10 ¿Cómo se llama? Manejo 8 Y resistencia un 6 A ver Diferencia con el Manejo Creo ver el manejo y la resistencia Ah no La resistencia es un 5 Este también Este lo utilizo Más en eventos Donde Haya mucho 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 Giro Si gira más El Screen Jack No gira tanto Como el Bonnet Shaker Hermoso auto Retz Sirve mucho Mucha velocidad En poco tiempo Bacán el auto El auto es increíblemente Hermoso En diseño No hay nada De quejarse Los frenos son geniales Las ruedas son geniales Todo es genial Vamos a ver Cómo nos va Un auto Muy bueno Igual el giro Es impresionante El giro muy bueno Gira mejor Que el Screen Jack En velocidad Y aceleración Tendrían que ser Igual Igual Resistencia Tiene que ser menor Eso sí Pero bueno Vamos 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 A ver Cómo nos va No creo que Haga 40 segundos Por el tema De que no necesito El auto Pero Hasta ahora 36 38 39 40 Eso Va a salir Tercer lugar Bien Me sirve Me sirve Un tercer lugar Yo Feliz Un tercer lugar Tercer auto Que este lo utilizo Solo en etapas Que tenga casi Casi nada De curvas Muy hardcore El Javelin Junto La voy a poner Junto a Roxy El Javelin Estadísticas Velocidad 10 Aceleración 10 Manejo Manejo 5 Resistencia 5 Este Junto al Invader X Son los dos Autos más rápidos Del juego Los dos más rápidos Por lo menos Este no rebota Como el Invader X Es el auto más rápido Del juego Velocidad Y aceleración Tiene Tiene los dos Al máximo Hermoso auto Pero No sirve para Etapas Con mucho giro O mucho salto Es bonito el auto Eso si El auto Tiene su estilo Me encanta Como es el auto Es que este auto En la vida real El Javelin Es Eventos de Son de competencia De no girar Solo es de Aceleración Por eso tiene El paracaídas Porque son autos Tan rápidos Que necesitan Un paracaídas Para frenar Pero Así como para Utilizar Utilizar No Vamos El Javelin Lo he utilizado En eventos Para ganar Y todo eso Pero Muy pocos Muy muy pocos Pero En caso de que Uno no tenga El screenjack En ese sentido Muy buena opción Muy muy buena opción Si se dan cuenta Yo podría haber sacado Muy buen tiempo Pero El tema es que No puedo sacar Ganar el primer auto No me sirve Por eso Freno al final En mucho se ve Es que ya Cuando ya tienes Todo Por lo menos Funciono yo De esa manera No necesito ganarlo No me interesa Ni el oro Ni las gemas Ni nada de eso Pero No sé No me llama la atención Pero ese auto Es excelente Javelin Casi hago mejor tiempo Que El que está en la tabla El Ciclón Un auto Muy bien usado Eso si le voy a cambiar La skin Si Aceleración Y velocidad 9 Manejo Y resistencia 6 Es Buenísimo auto Lo utiliza mucho Yo utilizo La Ilani Lo que Después de estos De estos cuadros Que usaría Utilizar Utilizaría A Vizor Y Commander Nova Creo No Vizor y Commander Nova Sería como lo último La última opción Vizor Lo utilizo mucho No Vizor lo utilizo poco De 10 intentos 1 O menos De 1 Si 0,5 Pero este auto Sirve mucho Este auto De gema Es el que más veo En eventos De cronómetro Lo veo mucho Además de ser Una belleza De auto En diseño Me gusta Este tipo De modelos De auto Son Para mi Se ven muy Genial Eventos De cronómetros Pero habitualmente Se necesitan Autos Casi de paga Para competir A nivel Máximo Ese es el mayor Problema No lo llamaría Muy pay to win Pay to win A medias Porque Yo por lo menos He competido Con estos autos Porque me lo he ganado En torneo Así que te los puedes conseguir El tema es que Tienes que tener Muy bien Las fechas Las fechas De competencia Tienes que tenerlas Muy bien cuadradas Yo comencé En En noviembre El mes de noviembre De 2021 Y comencé a ganar Todo Todo Lo he ganado Todo en competencia Y me calzaron Las fechas Perfectas Para ganar Los hot wheels A nivel 11 Y 12 Me gané Todos los hot wheels Es que Yo todo es Mucha suerte Y estos serían Como los 4 autos Y 4 personajes Que utilizaría Obviamente Mi combinación Ideal Sería el Screaming Jack Y el El Zippo Serían como Esos Así que nos vemos En otro video Adiós gente Yo yo Eventos De cronómetro Adiós